Hola chiquillos, esta hoy es un nuevo video para el canal y hoy les vengo a presentar otro juego bastante bueno pero no creo que sea el mejor en estos temas de aviación y de guerra aérea pero la verdad es que es muy entretenido y los vamos a poner básicamente ustedes lo van a encontrar en la playstore como airbattle y ponen eso y les va a llegar acceso directo al juego bueno verán, para que sepan un poco más este juego está basado si no me equivoco en la primera guerra mundial entonces hay que detener ataque por ejemplo yo siempre elijo el bando alemán o nazi como quieran decirle entonces tenemos aviones que son muy pero muy antiguos también podemos ir a la tienda comprar más y más y más y más bueno la verdad es que son muchos 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 el máximo o el que vale más caro sería este pero la verdad es que es muy 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 caro chiquillos entonces también pueden hacer compras ahora hay una oferta increíble de 0,99 usb es muy poco pero yo no voy a comprar porque no tengo tarjetas ni nada bueno aquí tienen el laboratorio técnico que es para subirle cosas por ejemplo estudio y listo me da más help points que serían más puntos de vida está estudiando ahí demora bueno no debería haberlo hecho en vídeo porque si no va a demorar más pero bueno qué le vamos a hacer si ya se cometió el error nos esperamos un poco porque se está estudiando está madre no entiendo por qué no sé bueno ahí nos salimos entonces ahí sería creo que ya lo mejoré y soy fucker entonces nos metemos aquí simplemente damos a misiones y ya terminé el episodio 1 que tengo todas las misiones completas pero es normal no le he pasado en difícil porque me da flojera entonces nos metemos al segundo tampoco es un juego muy fácil porque viene siendo bastante difícil lo que es jugabilidad hay que tener el o sea es demasiado bueno y no es para nada incómodo sobre todo si uno quiere sentir la realidad del juego y la realidad de meterse a un avión tiene que poner el giroscopio entonces eso básicamente lo tienen todos los celulares y tenemos que poner el dispositivo en un ángulo adecuado y se aconseja meter un ángulo de 30 grados eso es lo que dice el juego entonces nosotros lo tenemos que dejar en esa posición ¿por qué? porque es más cómodo para jugarlo entonces touch screen toca la pantalla y empieza la misión hay que girar el móvil hacia abajo y esta es una de las misiones más difíciles ya como verán hay un límite de tiempo y hay que hacer esto apresuradamente eso nosotros vemos y aquí ¡pau! le damos a la el misil que está mirando hacia abajo ¿por qué le vamos a dar ahí? porque ese básicamente es el misil que cae como una bomba nuclear hacia abajo el otro misil que está al lado vamos a decir que está mirando hacia hacia el lado es para tirar misiles entonces los tira directos por ejemplo tengo 23 misiles ¿qué pasa? los tiro y lo corto los tanques rojos hacen que explote todo más rápido ya y aquí les tiro una bomba y murieron ahí tiraron misiles y y le dispararon y ahora hay que esperar que se recargue bueno la verdad es que soy muy muy malo para este juego pero me gusta por esa misma razón que es muy difícil y miren en un minuto no hago nada prácticamente tengo que destruir 22 carros en esta misión sé que puedo hablar muy mal pero es que soy chileno ¿qué le vamos a hacer? si a veces se me traba la lengua entonces no se preocupen porque no es que sea retrasado tampoco y aquí tiramos bombas y eso también se pierde una especie de medalla y cosas así pero no se preocupen son detalles del juego bueno no lo puede y de hecho ya me van a matar así que no creo que haga mucho miren aquí hay uno que están re papas de hecho hice más que la vea anterior la vea anterior había hecho menos aquí giramos la pantalla lo suficiente como para que nos pueda ir bien destruí otro me está yendo mejor que la vea anterior pero tampoco lo voy a lograr porque ya prácticamente farré entonces ya misión falla y eso más o menos dura como unos 6 minutos la partida o 3 no me acuerdo pero dura muy poco y aquí le damos a reiniciar si queremos volver a jugar o seleccionar misión yo voy a salir del juego porque ya no le voy a hacer perder su pereciado tiempo y eso solamente amigos míos son las misiones yo las tengo todas listas las del 1 porque lo descargué hace muy poco hace como 30 minutos más o menos lo jugué y la verdad es que bastante bueno me me cautivó no podría ser que es el mejor pero está entre los mejores ya ese es el video de hoy próximamente les voy a mostrar otros videos sobre todos estos juegos que vienen en la pantalla excepto Special Forces y Air Battle porque ya se los mostré entonces después va a seguir no sé ahí veremos ya chao chiquillos que les vaya bien que les vaya bien Gracias por ver el video.